hola bienvenidos una vez más a mi canal les agradezco mucho que me acompañen en esta nueva receta el día de hoy voy a preparar unos frijoles con unas masitas y también con costilla de puerco les voy a enseñar todos los ingredientes estos son todos los ingredientes aquí tengo costilla de puerco harina cebolla chayotes frijoles ajos sazonador de pollo y sal aquí tengo una olla en la lumbre con agua lo primero que voy a cocer van a hacer las costillas de puerco le pongo la mitad de una cebolla los ajos la carne quiero que se cosa primero la carne para ponerle los frijoles ahora voy a lavar los frijoles muy bien para ponerlos a cocer bien ya están bien lavados ahora voy a poner los frijoles y mientras tanto voy a cortar los chayotes esto lo voy a poner con todo y cáscara los corto en pedazos grandes miren ya que están los frijoles ya están blanditos ahora le voy a agregar la sal y lo mezclamos ahora le agrego también el chayote para que se vaya cociendo porque esto se coce muy rápido mientras tanto voy a preparar la masa a esto nomás le pongo una cucharada de manteca de puerco también el sazonador con y también agua vamos a mezclar muy bien los ingredientes y le voy a enseñar las bolitas que voy a preparar para ponerle los frijoles éstas me quedan así y le voy a enseñar las bolitas que voy a preparar para ponerle los frijoles éstas me quedan así bueno la comida ya está lista ahora lo que voy a hacer es mostrarles cómo me quedo y voy a servir un poco en un plato bueno así me quedo hemos llegado al final del vídeo espero que les haya gustado si les gustó por regálame un like y no se les olvide también suscribirse a mi canal muchas gracias por apoyarme y en la descripción aquí les dejo los ingredientes en español y en inglés y el link de mis redes sociales bueno y hasta aquí y que dios los bendiga donde quiera que estén y los vemos hasta la próxima bye